Senadores resaltan el rol fundamental que puede y debe tener el Congreso de la República en el marco de la situación social que atraviesa el país. Dos papeles fundamentales, puente y entender que más temprano que tarde van a llegar las reformas al Congreso y el Congreso tiene que ser coherente con lo que hoy la ciudadanía está demandando. Acciones dirigidas a la construcción de un sistema que garantice los derechos sociales. Finalmente es el Congreso de la República, a través de una reforma a la Constitución, unas leyes, reformas legales, el que tiene que determinar cuál va a ser el futuro de la sociedad colombiana. De allí la importancia de una conversación abierta con el Gobierno Nacional. En este diálogo político el Congreso de Colombia y el Ejecutivo debemos ponernos de acuerdo en cuáles son esas políticas públicas que vamos a aplicar para darle solución y respuesta a las inquietudes que tienen los colombianos. Inquietudes y propuestas que también están en las regiones. Comenzar las conversaciones en el centro del país y luego expandir hacia la provincia porque aquí están las cabezas, las presidencias de esas organizaciones, a la provincia hay que escucharlas también. En este contexto de protesta ciudadanas es que senadores recuerdan el poder de representatividad que institucionalmente tiene el Congreso de la República.